hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a revelation persona en el anterior capítulo ya todos los que están acá ya han despertado su persona bueno por lo menos el en los otros tres los otros cuatro han despertado su persona en episodios en 12 hace dos episodios pasados y hemos pasado primero por el hospital general de lunar bale a visitar a mari y ocurrió una tragedia cuando los demonios empezaron a invadir lunar bale y y eso ha ocasionado que algunos desperté en su persona su primera persona y vamos y hemos algo así como le veleado un poquito apenas a yuki y a ellen al resto no no todavía siguen en el nivel 7 y en cuanto a cartas ya por fuera de cámara conseguí a white pudo haberlo hecho cuando grabó pero qué tal si no me aparece y ahora vamos a al santuario listo y ahora vamos en el lunar bale este y claro tenemos que cruzar esa calle para poder ir al santuario vamos a ver si nos aparece un enemigo o no bueno por qué no vamos a visitar una tienda por si acaso vamos a adquirir ciertos objetos sí es bueno para entrar en la tienda yuki estos demonios están por todas partes por favor está aquí conmigo lo siento pero tengo que ir pero estarás a salvo si estás aquí creo y vamos a ver qué hay en esa tienda vamos a mirar hierbas bueno spell rock por qué no por si acaso se nos acaba los los pepe vamos por 10 no bueno por aquí no la cima que ya se nos acabó el dinero pero bueno no pasa nada vamos a vender algo no mejor no mejor no vendamos nada y listo perfecto y vamos al campo si es el mejor prevenir que tener que lamentar no creen y ahora vamos al santuario y listo bueno 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 ya estamos en el santuario de todas formas y llegamos ah se nos aparece algún enemigo algún enemigo y listo vamos al santuario aquí está oh es la madre de aquí estamos oh es la madre de de mari wow una bella mariposa una mariposa que brilla esta mariposa esta mariposa no hay algo extraño con ella no hay algo extraño con ella que bueno bien 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 si vudiendo la uso de tu persona no si te no El mundo ha empezado a cambiar a un mundo que no debería ser. Las personas con mentes fuertes pueden evitar este descanso cambio de descanso. Muchas puertas serán abiertas a ti en el futuro. Y verás los actos de los hombres muy malos. Será a ti para decidir cuál puerta es la puerta correcta. No olvides esto. Bueno, casi ni le entiendo el inglés al escuchar todavía. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Un sueño? La vida es más extraña que la ficción. Algo así dijo. Esta es otra de otra experiencia importante de vida. Nancy. Una ingeniería élite trabajando para Zebek. Ella es algo así como la madre de... ...Mari. Hey, hey. No se olviden de la madre de Mari. ¿Estás todo bien? Has sido rozada por una bala. Te ha rozado una bala. ¿Quién te disparó? Guido. Los hombres de Guido. 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 Guido es Zebek. De la corporación Zebek. Los cambios en el pueblo son cosas de Guido. Común. Agro. No. igera de Zebek. No. 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 No, 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 no. No. No, no. deforma el aire dimensional causando cambios super naturales a Guido no le importa la gente o el pueblo o este pueblo nosotros tenemos que decirle a la policía bien pero hay un problema justamente justo he chequeado he visitado la estación de policía y esta infestada de demonios o alguien tiene que detener a Guido como escapaste de Zebek la fábrica abandonada tiene una entrada secreta usa esta carta de seguridad para y se desmayó Nancy solo se desmayó tenemos que llevarla a la escuela y rápido Jonathan te dejaré te dejaré todo a ti dejaré todo a ti tengo que ir voy a ir a la fábrica Jonathan se lo dejo a ti voy con Mark hey chicos esperen aquí aquí van otra vez siempre olvidándonos y dejándonos atrás solo apurémonos a regresar a la escuela estos dos son exactamente igualmente estúpidos nos verán tan pronto como vean que está pasando con la fábrica y bueno nada vamos todos tienen todos excepto Ailen tiene el bisturí y listo ¿serio? bueno no pasa nada y ahora vamos en dirección a la escuela bueno tocará quedar unas vueltas pero no no importa ah claro me equivoqué camino ups y bueno vamos por acá así podremos ir al paso de cebra y nos topamos con un enemigo vamos a ver de qué se trata no podemos reclutar esos jackfros porque no tenemos el nivel suficiente ahí está bueno sí 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 que podemos pensábamos que no pensaba que no pero vale vamos a intentar ups me equivoqué de bueno tenemos al menos tenemos dinero y vamos a hablar con ellos con los jackfros vamos a persuadir intentarlo al menos no no creo no creo que funcione vamos a ver this ah no ese no es hay que intentarlo skull bueno reage oh oh bueno lo intentamos bueno la experiencia para para yuki y aumenta el nivel al nivel 9 bueno no pasa nada podemos intentarlo de nuevo no pasa nada y estamos cerca de la sand germeling que es la escuela donde estudian donde estudian nuestro edu y compañía y vamos a bueno tenemos todos menos al slime y vamos a provocarlo yo soy el más débil de todos pero seré fuerte te envidio pero tú vas a tú serás fuerte más fuerte te envidio no solía ser el tonto por no 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 solía hacerme el tonto por no hacerme el tonto tú no has entendido nada me hiciste enojar negociar como un negocio siento que nos vemos en que te veo algo en mí que me ves algo en mí me gusta ok dame algo yo quiero tu energía déjame tenerla sí por qué no bueno vamos a provocar trato de provocar el demonio y tenemos su carta perfecto carta de hechizo listo la carta de hechizo de slime y listo y llegamos a la san harmelin y llegamos a la puerta mi nombre es elen esta persona está herida pueden abrir la puerta no debes decir la contraseña no puedo dejarte entrar si no lo dices si no lo haces lo sé rosas son rojas zombies son azules y mi cara es blanca pero mi cara es blanca así que sé que estoy diciendo la verdad no sabes que estoy diciendo la verdad ok tú puedes pasar ok puedes pasar y entramos a la escuela oh jonathan están todos bien me alegro que estén a salvo que le ha pasado que le ha pasado a ella te lo explicaré después rápido debemos llevarla a la enfermería ok jonathan ven conmigo a la enfermería yuki elen pueden ustedes dos ir al hoyo que está en la pared ala y alana y tj están tratando de entrar en ese hoyo por favor ve y ayúdalas solo asegúrate que los demonios no puedan entrar ahí correcto vamos elen vamos y ahora quedo solo y listo sí vamos vamos siguenme sígueme qué está pasando qué ha pasado que está pasando aquí puede creer puedes creer lo que creerles puedes creerles jonathan oh lo siento pero puedes por favor ir al hoyo que está en la pared y contárselos que decirles que no lo cierre Mark y Nate pueden venir de vuelta en este camino y bueno es el mejor momento para dejarlo por ahí y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este video tampoco se olviden de suscribirse si todavía no lo están y tampoco se olviden activar la campanita tampoco se olviden de seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad discos y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal